...de bebidos, de criminales, o pesticidas agrícolas, que no solo matan mechitos, sino veneran personas. Bueno, de esto no se hace ni estimación. Si eres una mujer joven y estás bebiendo agua sin saberlo, carne o mercurio o plomo, el agua no sabrá ni a carne ni a mercurio ni a plomo, pero tu riesgo de abortos indeseados, o lo que es peor, de malformación congénita de tus hijos, estará aumentando espectacularmente. Y si eres hombre o mujer, pues probablemente le están quitando 10 o 20 años de tu vida extraoficialmente y sin que nadie lo reconozca, ¿no?, con este envenenamiento. Bueno, esto no forma parte de las cifras oficiales, pero dicho esto, obviamente ya no es arriesgado concluir que mil muertes diarias, lo de mi real, mil... O sea, esas cifras te llevan ya a poder hablar directamente de crisis global del agua. Fijaros, paradójicamente, crisis global del agua en el planeta azul. Es el planeta azul. Yo sé que, dicho eso en Murcia o en Zaragoza, inmediatamente habría gente que pensaría que si es el planeta azul, pero aquí hay desequilibrios hidrológicos, ¿no?, en zonas muy secas, donde no llueve nada, llueve mucho, Galicia verde, sureste seco... Bueno, yo no sé si... Toco solo rápidamente el tema, pero es un problema de desequilibrios hidrológicos si el planeta está desequilibrado o estamos más desequilibrados los humanos, en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar y abordar las cosas. Pero en todo caso, fijaros, a veces, según qué palabra empleas para decir una misma cosa, la imagen que se te representa y que expresas del problema es completamente diferente. Si en vez de desequilibrios hidrológicos hablamos de diversidad climática, el impacto de significado es completamente diferente. El desequilibrio tiene que resolverse urgentemente si lo siento. Es negativo por sí mismo, ¿no? Que una diversidad climática, bueno, pues induce diversidad de paisajes, induce diversidad, biodiversidad, diversidad de colores de piel, pues en este principio no solo no son negativas, sino pueden ser muy positivas. Pues bien, este es un planeta como mínimo diverso climáticamente. Y en efecto hay zonas muy secas, menos secas, más secas, muy húmedas. Hay diversidad de paisajes. Pero fijaros, todas las comunidades, todas, aun en los lugares más secos, nuestros ancestros caminaron hasta encontrar un río, una humedad, una fuente, un lago, o un lugar en donde se podían extraer aguas fácilmente y con suficiente abundancia al subsuelo, para una vida digna. Y ahí se asentaron. No hay ni un solo asentamiento humano que no esté al lado de una fuente de agua suficientemente abundante para una vida digna. De manera que entonces, ¿cómo se explican en el siglo XXI mil millones de personas sin acceso garantizado a la agua potable? Cuando se dice así, muchos periodistas bien intencionados, mal o insuficientemente informados, automáticamente buscan una foto de un fondo limoso, de embalse seco, guardeado. ¿Verdad? Crisis del ajo en el planeta. No secamos. Muerte, sed, escasez. No necesariamente. Esos mil millones, apenas un pequeñito porcentaje de esos mil millones, tienen verdaderos problemas de escasez física de agua para una vida digna. La gente que vive en el semiárido extremo, y son pobres. En el Sahel africano. En zonas en donde estábamos, o la humanidad estaba en el límite probablemente geográfico de la habitabilidad, y que fruto del cambio climático que hemos y estamos provocando, en pocas décadas probablemente sean zonas peligrosamente no habitables. ¿Vale? Pero de esos mil millones de personas, repito, a lo mejor un 5%. Lo cual no es de importancia para ese 5%, en el Sahel o en donde estén. Pero no es el problema de la inmensa mayoría de esos mil millones de personas. La inmensa mayoría de esos mil millones de personas viven al lado de un río. Viven al lado de un lago, de una fruta. O de pozos suficientemente abundantes para una vida digna. El problema es que donde antes se podía beber, hoy nos envenenamos o nos envenenamos. Es decir, no es tanto un problema de cantidad de agua, estamos hablando de acceso al agua potable para lo elemental, para una vida digna. No para producir 100.000 hectáreas de regadío, o para producir un gran complejo industrial petroquímico. No, no, no hablamos de agua más eléctrica. Bueno, pues esos mil millones de personas, la inmensa mayoría, tienen problemas de acceso a agua potable, no de escasez propiamente de agua. En países de África, donde el agua puede ser abundante, tienes millones de personas que no tienen agua potable. En Brasil, tienes abundancia de agua, millones de personas sin agua potable. En México, etcétera, etcétera. Con lo cual, el diagnóstico final de esta presentación de lo que os hago, es lo siguiente. Esta trágica crisis global del agua, paradójicamente en el planeta agua, tiene desde mi punto de vista un diagnóstico que se basa en la convergencia de tres grandes fallas críticas. La crisis de insostenibilidad que hemos creado en nuestros propios sistemas acuíferos, en nuestros propios ríos, redes estudiales, en nuestros propios ecosistemas acuáticos, que nos ha suministrado agua potable o fácilmente potabilizable durante miles de años, y que hoy no son fiables. Y que hoy no son fiables, crisis de sostenibilidad y de salud de nuestros propios ecosistemas acuáticos, provocada por nosotros mismos. Segunda gran crisis. Crisis de inequidad y pobreza crecientes en un sistema social y económico profundamente inmoral. Inmoral, profundamente inmoral. Solo empezamos a escuchar ahora, afortunadamente, del Papa Francisco. Algo es algo, algo estamos ganando. Sistema profundamente inmoral. Y tercera crisis, una crisis sobrevenida. Porque digamos que estas dos que estoy hablando, son las dos crisis que nos han llevado realmente a esos mil millones de personas. De esos mil millones, aquí no hay nadie. Y en mi ciudad tampoco. Porque es verdad que tenemos un río contaminado. Yo no me atrevería a salir ahí y a morrarme, o dejaría a mi hijo a morrarse ahí a la segura. Tampoco me atrevería a morrarme y beber en el euro. En las puertas del pilar. Ni loco. Pero, es decir, tenemos crisis de insostenibilidad, claro que sí. Pero no somos de los pobres. Por lo más que ya a la vez tengamos más gente pobre entre nuestros compatriotas. No somos de los pobres. Tenemos suficiente dinero y medios para paliar la barbaria ecológica que hemos cometido. Y luego, al final, no formamos parte de esa convergencia en donde hay mil millones de personas. Son mil millones de pobres que viven al lado de un río, de una fuente de un lago contaminado, maltratado, destruido. Ahí está la clave en esa convergencia. Pero fijaros, en esa convergencia, lo que nos encontramos es con una tercera falla que agrava el problema. No lo crea desde mi punto de vista. Mi punto de vista no lo crea. Pero lo agrava, lo acelera. Y es la crisis de gobernanza, de buen gobierno, de los sistemas, de los servicios de amos saneamiento. Por presiones de privacidad. Eso es de lo que nos vamos a contar. Y lo explico de entrada por qué es el problema.